¿Cómo has llegado a la conclusión de que a tus fans lo que le tenías que regalar eran calzoncillos usados? No, a ver, esto, a ver, yo, lo que te he dicho, yo soy un tío muy cariñoso, a mí me gusta dar mucho, que me den, pero llegó un momento que yo me puse, yo tengo un ego muy grande, ¿vale? Yo me pongo a buscar en Google, Pedro Acosta, o en vídeo de YouTube, Pedro Acosta, y tal. Pues un día me puse a buscar en Wallapop, a ver que se vendía mío, pues puse Pedro Acosta. Pues yo cuando llegué allí, se vendían deslizaderas, se vendían botas, se vendían guantes, y yo digo, pero a ver, si esos guantes son míos de verdad, ¿qué hacen ahí? O sea, yo no me estoy llevando eso, ¿eso quién se lo está llevando? Y ya, pues me cansé de que se rieran de mí, porque coño, yo lo hago con toda mi buena fe, yo mi buena fe de, te hace ilusión, pues aquí tienes tus guantes, y dije, mira, esto ya, si ya lo venden, es porque se le han ido de las manos, pero unos calzoncillos usados, usados pero buenos, de victoria. Cuéntame, porque claro, hay gente que le persiguen las anécdotas, y yo creo que tú eres de ellos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó?